Hay un dicho muy chileno que dice, quien se muda, Dios le ayuda. ¿Cierto que está bonita esta casa, presidente? ¿Cierto que está bonita esta casa, presidente? Era el Espíritu Santo que descendía a los que estaban allí reunidos y allí nace la Iglesia Pentecostal de Chile. Esto sucedió solamente en cuatro lugares en el mundo. ¿Se dan cuenta que Dios quiere a Chile? Considerado nuestro país, un saludo para todas las iglesias pentecostales que en este mes hemos cumplido 110 años de existencia, tiempo en el que han estado sirviendo a Dios y también siendo de mucha bendición para nuestra nación. Que Dios lo bendiga cada día cuando tenemos la profecía que Chile será para Cristo. También quiero dar un saludo al doctor Daniel Lagos, profesor de lingüística que ha hecho tanto bien por la educación cristiana. Él está muy delicado en esa luz allí en Valparaíso. Rogamos que Dios le sane en estos días. En el mes de julio pasado, el mundo recordó los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Estuvimos atentos a lo que mostraban y recordaban los medios acerca de este gran hito histórico de la humanidad. Las impresiones, el asombro de los primeros astronautas, tanto al contemplar lo maravilloso que se ve la Tierra desde el cielo, como al pisar el suelo lunar. Fue ampliamente difundido, ya que sus dichos mostraban una profunda fe evangélica protestante. Y cómo no recordar lo que hizo el astronauta Erwin Adrin, que en la sugerencia de su pastor previteriano llevó pan y vino para celebrar la Santa Cena en la Luna. Casi todos los astronautas pertenecían a diversas denominaciones, todas evangélicas. Quiero destacar al comandante en la primera expedición, quien fue reconocido por ser un cristiano evangélico muy connotado y que fue distinguido con muchos honores y medallas, que sería largo de enumerar. El comandante Neil Altron, su proverbial fe evangélica siempre le caracterizó. Y en cierta ocasión, Neil Altron visitó Jerusalén y con un arqueólogo llegó al templo construido por Herodes el Grande. Y este le mostró la ruina de las escaleras que aún se conservaban, diciéndole, sin duda, por aquí pasó Jesús, ya que estos perdaños constituían la entrada al templo. Neil, emocionado, dijo, para mí significa mucho más haber pisado estas escaleras que haber pisado la luna. Así es la reflexión de este veterano astronauta. Nos recuerda que hace más de dos mil años el propio Dios pisó la tierra y eso es mucho más importante que el hombre pudiera pisar el suelo lunar. El Evangelio de Juan nos dice y el verbo se hizo carne y habitó en medio de todos los hombres. El gran misterio de cómo don naturaleza, la naturaleza humana y la divina se funden en una persona donde Cristo reveló su divinidad a través de la humanidad. Es algo que nos deja maravillarnos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, afirma que Cristo participó de carne y sangre. Él debía de ser en todo semejante a sus hombres. Esta mañana nuestro texto de reflexión se encuentra en la Carta a los Filipenses que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 5 al 8. Y dice así, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo hombre no estimó como cosa a que aferrarse, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, habiéndose, habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estimados hermanos, queridas autoridades, Cristo siendo Dios, uno con el Padre, decidió venir a este mundo oscuro afectado por el pecado. ¿Por qué y para qué? La respuesta es que su decisión, movida por el amor, debía cumplir la misión más difícil que se haya encargado a hombre alguno, salvar la humanidad. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Que Cristo dejó las mansiones celestiales para humillarse en la condición de hombre y en esta condición servir a la humanidad. En los días del apóstol Pablo, estas ideas chocaron y fueron resistidas como lo son actualmente. Noten ustedes que en la cultura romana humildad era una señal de debilidad. En la literatura griega no se consideraba una virtud, más bien era asociada con la esclavitud, con el servilismo, con falta de voluntad, con falta de nobleza, con la inseguridad y la estima propia baja. Por el contrario, el mensaje evangélico manda al cristiano a ser humilde y gentil ante tales impedimentos culturales. Las enseñanzas paulinas concuerdan con las enseñanzas bíblicas. Isaías describe a Dios como trascendente e inmanente. Dice, Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, el que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es una mente humilde lo que motivó a Jesús a vaciarse a sí mismo y tomar forma de siervo o esclavo, humillarse hasta la muerte. Por tanto, la humildad es una señal de la religión verdadera y es necesaria para entrar al reino de Dios. Esta es la filosofía de la iglesia evangélica, servir a los demás, ya que la Biblia menciona que lo contrario a la humildad es el orgullo y la autosuficiencia. ¿Y qué es lo que predomina hoy en nuestra sociedad? Sin duda alguna el individualismo, el consumismo y el materialismo, la poca empatía por el prójimo, todo ello hacen de nuestra sociedad una sociedad competitiva que busca la forma y el éxito fácil en desmedro de los demás. Hoy, los estereotipos y modelos con que las nuevas generaciones miden el éxito es tener fama, tener mucho dinero y belleza. Cualquier mensaje que recibimos en nuestro teléfono, si es muy largo, simplemente no lo vemos. Vivimos en el mundo de la inmediatez, del mínimo esfuerzo y del poco sacrificio, de lo instantáneo. Hoy se discute rebajar la jornada a 40 horas sin duda y no negamos que la iniciativa es movida por buenos sentimientos. Pero en realidad, pienso, sin ser majadero, pasa más por un tema valórico y de principios, donde los trabajadores se comprometan a tener una actitud honesta, un compromiso con su esencia, a lo que llamamos lo que soy y de lo que estoy construido. A esto llamamos carácter. El padre de la psicología americana, William James, dice, cada pensamiento se transforma en acción. Sembrando acciones, cosechamos hábito. Sembrando el hábito, cosechamos el carácter. Y el que siembra un carácter recoge un destino. Por lo tanto, lo desarrollamos. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Lo obtenemos mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos y los dones. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos. Sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. La realidad actual es realizar el trabajo donde un capataz o un supervisor debe fiscalizar el trabajo para que pueda ser bien hecho. En cambio, en una sociedad con principios y verdaderos valores cristianos, trabajará, producirá más porque sabe que no sirve al gerente o al jefe de una empresa. sino que sirve al rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. quien posee valores cristianos sabe que el mandamiento dice ser honesto, no robar, no engañar, no mentir en el trabajo que realiza. Dicho de una manera coloquial, no trabaja para el ojo humano, trabaja porque sabe que Dios lo está mirando y porque tiene temor en el sentido de respeto. A esto llamamos una persona íntegra. Por ello que el Evangelio de Jesucristo nos habla de que quien quiere ser el primero debe ser, debe servir a los demás. Un llamado especial a nuestras queridas y respetadas autoridades, los servicios públicos, hospitales, servicios de impuestos internos, fuerzas armadas y de orden, la Controlería General de la República, poder legislativo, judicial y ejecutivo a tomar estos altos valores del servicio mencionado anteriormente, enfocado hacia los más vulnerables de la sociedad, hacia los más débiles, no trabajando para servirse del poder y sacar provecho, sino administrando con sabiduría y humildad y con alta vocación pública y valórica. Entregarse por completo en el cumplimiento de los ideales, sirviendo a Dios y a la patria. Jesucristo descendió del cielo para alcanzar al ser humano, quien estaba en completa miseria y degradación. El modelo divino nos habla de una creación perfecta, incluyendo al ser humano como la joya de la creación. Pero por la desobediencia del hombre entró el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. El pecado trastocó toda la creación de Dios. El apóstol Pablo afirma porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. Compartimos la preocupación del apóstol Pablo cuando nuestro hábitat es lugar entregado por Dios al hombre, nuestro planeta, para que fuese su administrador. Pero vemos con preocupación cómo la tierra está siendo destruida por nosotros mismos. el calentamiento global es una realidad. La erosión de algunos litorales costeros de nuestro país nos hablan de ello, de la hidroeléctrica en el sur y las termoeléctricas en el norte que son agentes contaminantes. Los plásticos en los océanos nos hablan de un deterioro de nuestro ambiente. Necesitamos políticas públicas que protejan nuestro hermoso país, que es la copia feliz del Edén. Los cristianos en esencia somos ecológicos porque creemos que debemos cuidar la creación. Pero no solamente está degradada la naturaleza, sino también el ser humano y es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a restaurar la humanidad a su imagen y semejanza. Esto se ve claramente graficado en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 donde Jesucristo expresa la más vívida parábola mostrando el profundo amor de Dios, la parábola del hijo pródigo quien le pide al Padre la parte de su herencia y el Padre se la da. La historia nos dice que él desperdició o despifarró con amigos todo el dinero. El hijo solo quería disfrutar el momento, no deseaba someterse a ningún precepto ni autoridad, quería vivir para sí mismo. José Reising dice en su libro titulado Jesús de Nazaret que podemos ver aquí reflejado el espíritu actual de rebelión moderna contra Dios y contra la ley de Dios. La búsqueda de una libertad sin límite que se ha llevado a esta sociedad a la ruina moral por los excesos. Esta parábola refleja nítidamente cuánto Dios nos ama y que el Evangelio restaura en forma literal. no es la cultura, no es la educación que solo realiza una transformación externa que refina modales, enriquece el lenguaje, agudiza la capacidad de abstracción pero no transforma el corazón del ser humano, no cambia sus valores, solo es abstracción pero no ética. Al mirar retrospectivamente la historia quisiera reflexionar brevemente en la revolución francesa que reemplazó la revelación de la palabra de Dios por razón ilustrada. El relato del iluminismo es endiosar la razón, la diosa razón es la que va a llevar al mundo a una profunda racionalidad en la cual ya no va a existir la irracionalidad. este modelo está basado también en el avance incontenible de la economía capitalista que implica una prosperidad para todos. Según este relato promete que se llegará a un punto en la historia donde la prosperidad va a ser para todos. Esto es una visión teleológica de la historia. Se prometió una mejor sociedad donde hubiera libertad y guardad y fraternidad por medio de la cultura y la educación. Se creyó en una sociedad más educada y menos ignorante. Sería una sociedad más buena, justa, libre de maldad. Pero los horrores de las dos guerras mundiales echaron por tierra estos ideales. El filósofo Julio George Steiner en su libro Lenguaje y Silencio reflexiona sobre este asunto. Textualmente dice el hombre puede leer a más importante literato por la noche. Puede tocar a Bass o a Schubert e ir por la mañana a su trabajo al swing. Se pregunta de qué modo repercute este conocimiento en la literatura y en la perspectiva casi asiomática desde la época de Platón a la moderna. De qué modo también la cultura es una fuerza humanizadora. De qué modo las energías del espíritu son transferibles a las de la conducta. También reconoce el autor que no se trata sólo de los vehículos convencionales de la civilización. las universidades del arte el mundo del libro fueron incapaces de presentar resistencia apropiada a la brutalidad política. Esto nos ayuda a comprender que estos actores generadores de conocimiento no aseguran una sociedad más justa y moral. Sólo educación no es suficiente pero sí educación con principios y valores cristianos. Apelamos a nuestras autoridades a no relegar las clases de religión evangélica ya que la religión evangélica representa casi el 20% de la población y creemos ser un factor importante en la sociedad. somos un ente catalizador y desde nuestra como visión creemos firmemente que los colegios se pueden impartir principios y valores a los estudiantes de la fe evangélica protestante no queremos sólo buenos profesionales buenas personas que sean queremos buenas personas que sean más humanas con más amor al prójimo queremos graficar a través del extracto de una tesis de un licenciado en sociología don Ricardo Olivares de cómo las iglesias evangélicas han realizado un gran aporte a la sociedad permítanme este estudio revela cómo el protestantismo evangélico provoca un verdadero cambio en las personas que son de un alto riesgo social el título es constitución de identidad del sujeto y construcción de identidad religiosa en el mundo carcelario él dice textualmente los pentecostales son reconocidos por el resto de los internos ya sea que los critiquen o ya que los acepten como los hermanos que predican la palabra y mientras llevan su corbata y su biblia se les respeta y no se les puede golpear para el pentecostal no hay relativismo la relación entre el bien y el mal y entre el espíritu y la carne es vista como una batalla constante la buena batalla de la fe la pregunta obvia que surge aquí y que a la vez representa una paradoja es donde una región popular continuaría gestionando con los propios internos puede tener semejante resultado de cambio de identidad cambio de hábito que indudablemente los acerca a la integración social frente a los nulos resultados de las terapias oficiales basadas en su modelo reaccional al factor individual el modelo religioso se presenta como una instancia comunitaria de cambio y refugio emocional que tiene mayor resultado que la rehabilitación oficial que por ley debe ofrecer gertanmería y que revela también una dimensión de la libertad y la voluntad humana de transformación de la posibilidad de cambio de su ser social por difícil que esto parezca transformando la conducta a través de un cambio cognitivo de sus esquemas de pensamiento y acción este es el estudio sociológico de un fenómeno religioso que es real y concreto nos preguntamos quien genera estos cambios solo Jesucristo es por esto que agradecemos a nuestras autoridades por las gestiones realizadas a nivel nacional de colocar capellanes evangélicos en los recintos penitenciarios y a gendarmería por facilitar el trabajo de nuestros pastores necesitamos reformar algunos procedimientos y más diversidad de credos en esta labor sabemos que mientras vivamos en este mundo nunca se acabará la desigualdad ni la injusticia ni la pobreza leí de una escritora cristiana lo siguiente tenemos la oportunidad dice ella de aliviar el dolor de las personas más desposeídas pensemos siempre que en derredor nuestro hay almas afligidas en cualquier parte podemos encontrarla digámosle una palabra oportuna que las consuele seamos siempre canales por donde fluyan la refrigerante es agua de la compasión hay muchos hombres que luchan por la pobreza obligados a trabajar duramente por modestos salarios que alcanzan apenas para satisfacer sus necesidades primarias simpaticemos con ellos en sus pruebas en su congoja en su desengaño esto abrirá camino para ayudarles hablemos de las promesas de Dios oremos con ellos y por ellos y fundamos la esperanza mientras la desconfianza y la desunión llenan el mundo hagámoslo prediquémosle a Cristo ese es el espíritu del amor que debe primar en nuestra sociedad los funcionarios del estado deben atender con amabilidad con cortesía no siempre se podrá dar soluciones pero si se puede decir no con amabilidad y con un espíritu de humildad el apóstol marco nos habla de jesús diciendo y llegó a pernaún y cuando estuvo en casa les preguntó que disputaba entre vosotros en el camino mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quien había de ser el mayor entonces se sentó y llamó a los dos y le dijo si alguno quiere ser el primero será el último de todo y el servidor de todo para una persona y en especial si es autoridad el liderazgo es una verdadera oportunidad de servicio el verdadero líder bajo el modelo de Jesús es el que ha aprendido a servir a los demás lo creemos antes de ser servido o antes de dar órdenes es quien ha comprendido que el poder la autoridad y el liderazgo no es sino una instancia de servir y dar a los demás se señala que el fin último del hombre es glorificar a Dios que está en los cielos y ser un beneficio y bendición para la humanidad el acto sublime la cruz donde refleja el amor máximo de Dios por nosotros el calvario que nos permite ver el sacrificio en su forma máxima la expiación que busca satisfacer la culpa Cristo la satisfiza la cruz otorgando el perdón perdonémonos en la política en los negocios en las iglesias perdonémonos nadie puede presentarse ante Dios si antes no se ha reconciliado con el hermano cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente es bien poco comparado con la bondad de Dios que perdona a todos Jesús pendiendo de la cruz con intenso sufrimiento clama dijo Padre perdónale porque no saben lo que hacen por eso el perdón debe ser algo más que ignorar o tratar de olvidar la ofensa tiene que ser subsanada reparada y así superada una pluma inspirada dijo que su espíritu se apartó de su propio sufrimiento para pensar en el pecado de sus perseguidores no invocó Jesús maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente no invocó venganza alguna sobre aquellos que se regocijaban por haber logrado su propósito Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa sólo exhaló una súplica para que fuesen perdonados hago un último llamado debemos resolver los conflictos por medio del diálogo no por la violencia la polarización política existente también es violencia no nos deja avanzar como país nos preocupa como evangélicos y protestantes lo que sucede en la Araucanía queremos hacer un llamado de paz y diálogo con los pueblos originarios para que se terminen las odiosidades y la violencia los mapuches como todos los pueblos originarios son nuestros hermanos debemos dejar a un lado nuestra indiferencia y construir una nueva etapa en las relaciones la reconciliación es el deseo final del evangelio de jesucristo sólo me resta decir una bendición para nuestra querida patria y para cada compatriota y autoridad dios te bendiga y te guarde dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz alabado y bendito sea en nombre de dios por los siglos de los siglos amén viva chile voy a solicitarles que se pongan de pie para hacer una oración de acción de gracias por esta palabra que va a estar a cargo del pastor juan carlos marchán moreno director del concilio nacional de iglesias evangélicas le invito a inclinar vuestra servid para agradecer al señor padre santo odioso omnipotente de acuerdo a tu palabra venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti para agradecerte por la humilía el consejo de tu palabra siempre viva y eficaz más constante que toda espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser los hombres que te conocen esperan en ella porque ella ilumina el camino de la vida de ellos la los que te conocen tú les das entendimiento y aunque sea esparcida entre espinos y abrojos ella nunca dejará de dar fruto porque siempre encontrará una buena tierra en la cual germinar y aunque crezca en medio de la cizaña tu palabra nunca volverá vacía se podrá acabar el cielo y la tierra pero tu palabra perdurará para siempre para siempre y por siempre porque tú eres dios dios porque tú eres dios porque tú eres dios jesús señor rey de reyes y señor de señores nuestro señor y nuestro salvador a quien sea la honra y la gloria por siempre por siempre y para siempre amén aplausos y la gloria